Habitantes del barrio Alto de Rosario han decidido salir de sus viviendas para presentar una inconformidad que lleva más de 7 años. Ellos aseguran que la vía que comunica el barrio Cristo Rey hacia la vía principal se encuentra deteriorada con algunos huecos generando peligro y daño en sus vehículos. Hay que ser preocupada y triste porque los radicados que tiene infraestructura son, ni para qué contarlos, en todas las administraciones se mandan y tenemos la calle que por aquí no pasa ni una moto, el carro de la basura mejor dicho se atranca, hay problemas, los viejitos se caen, mejor dicho porque esta vía está destrozada, está acabada, que nos ayuden porque si salió y hay presupuesto para las otras calles, para los otros barrios, porque Alto de Rosario no, esa es mi pregunta. Todos los habitantes estamos inconformes realmente con esta administración porque no nos han colaborado en nada, necesitamos la ayuda, de verdad que la administración que se ponga la mano en su corazón, que esta calle no sirve para nada, por aquí no se puede transitar prácticamente nadie, motocicla, nada. Años anteriores han solicitado la intervención pero esta no se ha visto reflejada en esta vía. A ver, en muchas oportunidades a gobiernos anteriores le hemos solicitado para que nos hagan una visita a nuestro barrio, donde este barrio fue hecho por la gobernación de Santander, pero no ha tenido la vista de la administración municipal. Aquí tenemos la vía que se hizo cuando la gobernación de Santander y hemos manifestado ante los gobiernos anteriores, pero ellos nunca han hecho caso omiso venir a decirle, nosotros lo que queremos es que venga el funcionario. Los conductores también realizaron su denuncia debido a que todos los días pasan por este sector afectando en su mayoría la motocicleta. Se ve uno mal aquí todos los días, aquí saliendo de esta vía y tantos años ya que vivimos aquí, el gobierno aquí no nos quiere ayudar, no nos quiere dar la mano aquí, necesitamos que se ponga la mano donde a mí yo le puso el corazón para que nos ayuden aquí. Tenemos años que no le demos la cara hermano, lo necesitamos acá, que intervengan esta vía, los taxis no quieren entrar acá, una principal de estas y no quieren entrar un taxi acá porque los huecos le dañan los casitos hermano, entonces vengan y apersonen de esto. Se espera una respuesta por parte de la Secretaría de Infraestructura para que esta calle sea intervenida y la comunidad tenga tranquilidad al transitar.